El Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca reportó las desapariciones de una mujer adulta y una menor de edad. Delma de Jesús García Hernández desapareció el 10 de diciembre en la colonia Jardín. Tiene 55 años de edad y vestía blusa blanca, suéter verde y pantalón de mezclilla. También está desaparecida a luz del Carmen Antonio Lorenzo, de 17 años. El 26 de diciembre fue vista en Tlacolula de Matamoros, llevando puesto un pantalón de mezclilla y blusa rosa. Con información de MBM Televisión.